con todas las patrañas y mentiras que se van infiltrando en la Santa Iglesia como decir que al Santísimo Sacramento del altar no se le debe uno arrodillar para recibirlo o que usted puede recibir al mismo Dios en sus manos y como usted quiera o que cualquiera puede dar a Dios como quiera y cuando quiera porque se hacen llamar ministros de la Eucaristía ¿Dónde está en la Palabra de Dios todo eso? ¿Dónde está? En ninguna parte en ninguna parte está escrito en la Palabra de Dios solo dice que Dios instituyó bajo los apóstoles el Santo Sacramento y que a ellos envió a darlo a los fieles de resto no dice en ninguna parte lo que pasa es que nuestra comodidad y la astucia del demonio y la astucia del enemigo para destruir la verdadera fe ha infiltrado en la casa de Dios toda clase de cosas malas díganme mis queridos hijos y yo lo digo con mucho respeto y no me importa que me critiquen y me juzguen ni llamen al obispo como lo hace mucha gente que no le gusta que uno le diga la verdad en la cara y le lean la Sagrada Escritura para decirle la verdad y lo llaman para que me regaño para que me instituya eso a mí no me importa ya eso es común y corriente para mí a mí me defiende Dios y el poder de Dios y el poder de la verdad y me defiende la Sagrada Escritura porque nadie puede contrarrestar la verdad de la Sagrada Escritura aunque inventen todo lo que sea sobre uno diciendo que uno dijo y que no sé qué yo le sostengo al que sea con todo el corazón en la Sagrada Escritura no está por ningún lado el ministerio extraordinario de la Eucaristía para que los fieles lo den se lo sostengo con la Sagrada Escritura se lo sostienen con mentiras que lo sostengan con mentiras y que sigan haciendo lo que el demonio quiere pues se lo sostengo por ponerles un ejemplo me hago entender un ejemplo de muchos de muchos ¿quién de nosotros tiene la verdad? ninguno la tiene Dios y Dios la ha dado a conocer a través de la Iglesia por la Sagrada Escritura pero cuando uno deja de leer la verdad se le olvida y empieza a vivir mentiras y cosas falsas y cosas que no son de Dios mis queridos hijos dígame ¿quién de nosotros? y seguramente nos ha pasado a todos dígame si es que nosotros estamos viendo una Iglesia Santa si estamos viendo sacerdotes santos todos los días en nuestras parroquias si estamos viendo obispos santos en la Iglesia si estamos viendo religiosos y religiosas santas que se le note que tienen a Dios en el corazón que cuando usted se confiesa usted sale más santo porque el sacerdote lo confesó con amor lo confesó bien le dio el santo amor de Dios y el santo perdón porque celebran la santa misa con amor y con cariño porque celebran la santa misa ungidos por el Espíritu Santo y no a las carreras y de cualquier manera y elevan al Señor con santidad y con fe y lo contemplan como el único Dios verdadero ¿estamos viendo eso en la Iglesia? lo estamos viendo en nuestras parroquias lo estamos viendo en nuestros sacerdotes y no es juzgar mis queridos la verdad que está pasando y el Señor le duele en el alma y le duele el corazón y a la Santísima Virgen como una mamá de nosotros como nuestra mamá le duele su corazoncito de ver como vamos más y más de para atrás pensemos en esto como si vemos a los falsos a los hipócritas a los corrompidos y mentirosos de las sectas de todos estos movimientos que no son dice la palabra de Dios y dice San Juan dice muy claramente que si alguien llega a predicar un evangelio distinto no lo recibamos en la casa ni lo saludemos no es hermano nuestro no fue enviado por Dios y la secta ni son hermanas nuestras ni son familiares en la fe de nosotros eso es una mentira el Señor lo dice muy claramente que son falsos profetas y pastores y como es que esos falsos si levantan las manos sobre nosotros para decir que sanan que liberan que exorcizan que bendicen y hasta se visten con ornamentos de nosotros para decir que llevan la verdad y la salvación y que si usted entra a su secta se va a salvar y que si usted se lleva a su casa la rosa de no sé qué o el aceite de no sé qué o el agua del Jordán o que si usted da más ofrenda va a tener más bendiciones y todas esas tonterías que son mentiras pero que nuestros fieles caen en sus garras porque no tienen a dónde agarrarse porque cuando van a pedir a nuestra iglesia una imposición de manos no encuentran una imposición de manos cuando van a pedir una oración por su enfermedad no encuentran quien ore por su enfermedad cuando tienen problemas demoníacos posesiones vejaciones infestaciones o maleficios o brujería y van a buscar la ayuda a un sacerdote le dice usted no tiene nada eso es mentira eso no existe son las mentiras del demonio mis queridos hijos no me pueden nunca rebatir como sacerdote del Señor y como profeta del Señor nadie me puede rebatir a mí que la sagrada escritura no diga que la brujería está maldecida por Dios léanse deuteronomio 18 leízo 20 o levítico 19 léanse la palabra de Dios a mí a mí nadie me puede rebatir como sacerdote del Señor que el demonio no existe empezando porque el mandato principal que dio el Señor a los sacerdotes dice la palabra de Dios en el capítulo 10 del evangelio de San Mateo en el capítulo 10 del evangelio de San Lucas en el capítulo 3 del evangelio de San Marcos dice muy claramente y escogió a 12 apóstoles para que estuvieran con él y les dio poder sobre los demonios para expulsarlos imponer las manos sobre los enfermos y sanar toda dolencia y enfermedad y a ver eso lo hacemos nosotros porque la gente tiene que buscar una mentira para ver si le ayudan sin saber que es una mentira porque la gentecita no tiene culpa de nuestras maldades y nuestra falta de fe y yo lo digo con mucho respeto pero la fe mis queridos hijos no es como a nosotros nos le están mostrando la fe en Dios es mucho más grande y la fe en la presencia del Señor es mucho más grande no es culpa muchas veces de ustedes que no se arrodillen ante el santísimo sacramento no es culpa de ustedes es culpa de los pastores que nunca nos postramos ante el santísimo sacramento del altar ni lo veneramos lo cogemos como un pedazo de pan cualquiera y se lo mostramos a la gente y lo tiramos en ese altar y después salimos y se lo entregamos a la gente como un pedazo de dulce y eso se ve lastimosamente en muchas de nuestras iglesias se ha perdido la fe y la santidad y los fieles ya criticamos a los fieles porque se postran porque se arrodillan o criticamos a las mujeres porque usan una mantilla en la iglesia o criticamos a la viejita porque se arrodilló ante el santísimo o porque se arrodilló a recibir la santa comunión como se lo merece el señor de rodillas porque es Dios pero así los que decimos que no nos o los que dicen yo no lo digo los que dicen no se arrodille no se arrodille si van a arrodillarse ante el alcalde ante el presidente al que gobernante ante el que tiene plata para que le ayude y si se arrodillan ante las malditas cochinadas de este mundo y no somos capaces de ser valientes en la fe pero eso si estiramos la mano a que nos den limona y no somos capaces de extenderla a sanar a los enfermos o a expulsar a los demonios y eso es una verdad que está pasando que nos digan la verdad deberíamos de reconocerlo y como dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías y en el libro de Oseas y como nos lo mandó por medio de Isaías entre el altar y el atrio lloren los sacerdotes y postres en pidiendo misericordia que tristeza que lo dice el profeta Jeremías también y el profeta Isaías que tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país ya nadie nos cree mis queridos hijos ya nadie nos cree y ustedes que son hijos de Dios que se merecen la verdad la verdad no se dejen vencer por la mentira mis queridos hijos o la iglesia cambia y la están cambiando los fieles por obra del Espíritu Santo los dones que están apareciendo en la iglesia vienen de Dios por medio de los fieles muchas de las cosas que Dios está mostrando la Santísima Virgen las profecías que hay la ha dado Dios a través de los fieles oiga a través de ustedes y yo me siento feliz de que lo haga a través de la gente sencilla y humilde porque dice la palabra de Dios gracias padre porque ha revelado estas cosas a los humildes y sencillos y no a los soberbios pero sabe que me entristece a mí que el Señor no nos hable a nosotros los sacerdotes porque somos soberbios y orgullosos y no le queremos creer ya creemos en las tonterías que nos dicen otros y que a nosotros se nos ocurren para acomodarnos y para no ser fieles y valientes a la verdad